¿Algunas preguntas que tenían que hacer, que contestarme? Tenemos que hablar sobre tétano y fiebre reumática. ¿Quién me quiere decir que es el tétano y la fiebre reumática? ¿Alguien? Luz Brenda. Buenas tardes. ¿Yo podría hablar del tétano? Ya, sí. Luz Brenda, ¿no? Sí, profesor Luz Brenda. Bueno, aquí. El tétano es una enfermedad transmisible, no contagiosa y tóxico-infecciosa que va a atacar tanto animales como hombres. ¿Por qué se caracteriza el tétano? Porque presenta espasmos o concibura. Aguanta un ladito más despacio, no te vayas como la carreta. Te escucho. ¿Por qué se caracteriza el tétano? Porque va a presentar espasmos o contracturas musculares y una rigidez generalizada. ¿Por qué? Porque va a responder a la acción de una neurotoxina llamada tetanospasmina. Por eso dije que es tóxico-infecciosa. ¿Y por qué o quién genera o produce esta enfermedad? Pues la bacteria Clostridium tetani. ¿Y cómo ingresa al cuerpo? Por infracciones de la piel. ¿Qué es infracciones? Son heridas o aperturas violentas del tejido cutáneo subcutáneo que incluso puede llegar a lo que es el músculo. El desarrollo de la patogenia del tétano se da en tres periodos. El primer periodo es el ingreso de la bacteria al organismo. Lo característico de esta bacteria es que ingresa como bacteria y luego se entra en estado vegetativo y suelta esporas. Estas esporas son las que van a producir la toxina. El segundo periodo es la diseminación de la toxina hacia el sistema nervioso central. Y el tercer periodo es la fijación de esta toxina al sistema nervioso central. Por eso se van a generar las contracturas y la rigidez generalizada. Ahora, el desarrollo clínico de la enfermedad comienza con el ingreso de la bacteria al organismo. Luego se van a presentar los primeros signos clínicos, que es el insomnio. Por ejemplo, la raquialgia. Y el más característico con el cual tú vas a decir si esto es tétano es el trismo. ¿Qué es el trismo? Pues es la contractura de la mandíbula. Luego de esto ya van a empezar a presentarse las contracturas generalizadas y posiciones particulares, como el opistótonos, donde el cuerpo se va a apoyar en la nuca y los talones van a adquirir como una posición arqueada en forma de puente. Y también se va a presentar la fascia tetánica o la risa sardónica, que se caracteriza porque el rostro presenta una mitad que parece que ríe y la otra mitad que parece que llora. Lo bueno de esta enfermedad es que si la tratamos adecuadamente, sí puede ser curable y no va a generar o presentar secuelas. Pero si es que se desarrolla desfavorablemente, sí puede llegar a ser mortal. Como le mencioné, pues para diagnosticar esta enfermedad es por un examen clínico de exploración física y anamnesis. Y para tratar la enfermedad, bueno, el objetivo del tratamiento tiene dos objetivos, cuál es el tratamiento, el erradicar a la bacteria y erradicar a la toxina. Por ello se hacen dos acciones, que es la quirúrgica a través de una extirpación de la herida, o si es que esta fuera grave, una mutilación ya del miembro. Esto más que nada si es que son en extremidades. Y una antibiótico, terapia. Pues la administración de clindamicina, eritromicina, y si la persona es alérgica a las penicilinas, podemos usar el metronidazol. Lo importante de esta enfermedad y donde, bueno, hace énfasis en nuestra carrera, es que se puede prevenir a través de las inmunizaciones. Y esta es la vacuna de la DPT que se realiza al año y ocho, a los 18 meses o año y medio en los niños. Eso es todo del tetanos, profesor. ¿Alguien más quiere hablar? Yola, Janet, Espinosa. Sí, profesor, muy buenas tardes. ¿Quieres acotar algo? Sí, te escucho. Profesor, yo quería hablar acerca de la fiebre reumática. No, no, todavía no, todavía no. Entonces, ¿alguien más quiere hablar de la fiebre reumática? Perdón, del tétano. Entonces, como han escuchado, lo importante es entender que esta es una enfermedad que es producida por una bacteria, el tétanos le fringe, no sé cómo es. Pero esta bacteria, este microbio, ingresa al organismo, hace enfermedad, hace como una infección. Y esta infección nosotros podemos darle antibióticos y estas bacterias pueden en el organismo quedar como esporas, como ya es su colega, esperando un momento en que pueda producir sus toxinas. Entonces, en estos casos, no solamente es cuestión de darle antibióticos. Si es una herida en la cual se ha infectado, ha ingresado sustancias extrañas al cuerpo que contienen estas bacterias, van a hacer que se produzca la enfermedad. Existen muchas zonas, en Lima, sobre todo cuando nosotros estábamos en Lima, zonas donde se criaban caballos. Parece que a esta bacteria le gustan las heces, de los animales. Y esto es paradójico. Y sobre todo en los niños hay un tétano neonatal. Yo les contaré, hubo un caso, cuando me tocaba rotar en el hospital Carrión, vino un muchacho con opistótonos, con convulsiones tónico-clónicas, y al final diagnosticamos que era tétano. Incluso le hicieron una, le hicieron una tracheostomía para que pueda respirar. Y cuando yo tuviera un estudiante, el doctor me dice, ¿le has examinado? ¿Le has hecho la historia clínica? Sí, doctor, pero no hay nada. Lo único que me dice es que había tenido un accidente de tránsito y se había hecho una herida en la ceja. Una herida grande en la ceja. ¿Y dónde ha sido el accidente? Por el Leóncio Prado, por el colegio Leóncio Prado, por ahí. Me dice, ¿le has revisado? Le digo, sí, está cicatrizado. No hay nada. Le dice, yo le digo, no, 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 vamos contigo. Vamos y me hizo ponerle anestesia y abrimos la cicatriz. Al abrir la cicatriz, abrimos todo y encontramos como si fuesen piedritas, en la herida, piedritas. Este es el foco tetanógeno, me dice. Ahí es donde yo aprendí. Le hicimos una limpieza quirúrgica, así, bien, bien, bien. Sacamos, lavamos y lo devolvimos a suturar. Pero eso no era la cura del paciente, porque él estaba con la toxina. Y esa toxina, como les vuelvo a decir, es bien, es grave. Es muy, cuando te lleguen a ese extremo, se pueden morir asfixiados. A este paciente le hicimos la tracheostomía. Le dimos un montón de tratamiento. Estuvo hospitalizado como tres meses. El paciente no podía comer, no podía hablar, no podía reírse. Y así como dice su colega, y eso sí tiene que entender qué cosa es la risa sardónica. La risa sardónica, no sé si ustedes han visto en las caretas, las mascarillas, en los carnavales, hay una máscara que los ojos están que lloran, pero con la boca están que se ríen. Esa es la risa sardónica. Llora y se ríe. Y eso pareciera, ¿no? Eso es lo que en la literatura han hablado, le han dado ese nombre a este síntoma. Pero el paciente sufre mucho, mucho. Y tenemos que esperar que se metabolice esa toxina, esa toxina, neurotoxina, para que el paciente recupere. Por eso la recuperación es muy larga y es muy costosa. Ahora, en los niñitos que ustedes van a hacer neonatología, aunque ahora ya no se ve mucho esto, ya no se ve prácticamente, yo lo veo ya. Antiguamente las mujeres estaban a luz en sus casas y al cortar el cordón umbilical le cortaban con cualquier tijera sin esterilizar, a veces con vidrio. Me acuerdo que acá la idea era que cortar con un vidrio rompían una botella y con eso lo cortaban. Pero a veces estos estaban contaminados con el prostridium tetanógeno y los niñitos presentaban este cuadro neonatalógico que era el tétano neonatal que gran tasa de mortalidad y el niñito sufría mucho y se moría. Entonces, a raíz de eso se crea pues la vacuna, como dicen las colegas del DPT, actualmente ya no, porque hemos mejorado el saneamiento ambiental. Ya las mujeres no dan a luz en sus casas. Todo es ya institucionalizado o si no en clínicas particulares donde sí se ve bastante la esterilización de los compuestos. Cuando ustedes tengan un paciente, cuando ustedes tengan un paciente en su centro de salud, ustedes al hacer la curación de la herida que está sangrando, traten de cohibir la herida y lavar interiormente, bien lavado, aunque sea cepillar adentro en el fondo de la herida, no vaya a pasar como este muchacho. Probablemente algún estudiante de medicina le ha suturado sin hacerle la higiene correspondiente, con agua y jabón. Ayer le ponemos este, isodine. Entonces, la moraleja va a ser toda herida que se haga en la calle donde supuestamente existen los clostridium. Este, hay que hacer un aseo exhaustivo de la herida operatoria. A veces vienen borrachos y no se dejan suturar y están sangrando y como sea se le hace la sutura para cohibir la hemorragia, pero se descuida la limpieza, el aseo de esa herida y esa herida puede ser tetanógena. Había mucha mortalidad. Actualmente ya casi no se ve esa enfermedad. Yo sí lo he visto, he visto en los niñitos, he visto en los adultos, hasta he visto en mi suegro que ha tenido esta enfermedad que es muy dolorosa, de mucho sufrimiento y es por una herida contaminada con el clostridium. El clostridium, como les vuelvo a decir, vive en algunos lugares específicamente, en Lima ya teníamos más o menos el colegio Leóncio Prado y algunas zonas donde eran establos, ahí en esas zonas existía bastante el clostridium. Entonces, ahora el tratamiento como les decía como decía su colega, no hay que llegar a ese plano. Toda herida que venga la lavo, lo lavo bien y lo suturo. Así, esa sería la prevención. En los niñitos es la vacuna o en las gestantes la vacuna que ya, como le digo, la vacuna las señoras ya dan a luz en los centros especializados y a veces ya no requiere. Por eso que en otros países estas vacunas ya no se están utilizando y dentro de poco en nuestro país tampoco ya no vamos, no va a haber necesidad de utilizar. Entonces, acuérdense de la risa sardónica. Pregunta de examen, por si acaso. La risa sardónica se presenta en la fiebre tifoidea, se presenta en el tétano y usted me tiene que contestar. Entonces, pasamos al segundo tema, es la fiebre reumática. Entonces, la niña que tenía que hablar, este, Yola, Janet. Sí, profesor. Ya, háblame sobre la fiebre reumática. Bueno, profesor, la fiebre reumática, bueno, es una complicación a consecuencia de una amigdalitis. Bueno, esto, esta amigdalitis usualmente va a estar causada por el, por el estroptococos, ya, este, por el estroptococos del grupo A que se presenta en la garganta, como ya bien he mencionado, que es la amigdalitis. Despacio, despacio, háblame, háblame como profesional. Ya, bien, ya. La fiebre reumática es una complicación de una amigdalitis estreptococica no tratada. Bueno, la amigdalitis estreptococica es causada por una infección por estreptococos del grupo A que está presente en la garganta. La fiebre reumática puede dañar los tejidos del órgano causando hinchazón y, asimismo, este, como mayor peligro es la enfermedad, bueno, el daño que va a ejercer, ¿no?, que va a hacer al corazón. Más de la mitad de las veces la fiebre reumática produce una cicatrización de las válvulas del corazón. Esta cicatrización puede estrechar la válvula y hacer que sea más difícil que se abra y, asimismo, que se cierre por completo. A su vez, el corazón tiene que esforzarse para poder bombear la sangre a todo el organismo. Los síntomas que podría presentar con la fiebre reumática son, pues, la fiebre, los dolores articulares, hinchazón de las muñecas, los codos, las rodillas o los tobillos. También, la aparición de pequeñas protuberancias debajo debajo de la piel de los codos o las rodillas y, asimismo, un sarpullido rojo levemente elevado en el pecho, dolor abdominal o hinchazón, dolor abdominal o disminución del apetito y, asimismo, debilidad y falta de aliento o también cansancio extremo. Se puede diagnosticar haciendo un cultivo de las secreciones de la garganta y se puede tratar mediante antibióticos. ¿Es todo? Bueno, sí, profesor. Pero me ha dado la mitad de lo que yo quería hablar, quería escuchar. Alguien que me pueda hablar sobre la fiebre reumática, hablen con confianza, si no, yo les voy a decir a alguien que me lía y no van a tener problemas. Voluntario, alguien más que me pueda hablar, yo, la semana pasada les hablé algo de la fiebre reumática acá su colega solamente ha ido dirigida a dos partes. Entonces, eso quiero que escuchara la otra parte. ¿Alguien me puede hablar? Si no, yo le llamo. A ver, Maili Salcedo, Mitocaya, Maili Salcedo. Sí, profesor, buenas tardes. A ver, escucho algo de fiebre reumática. Eh, ya, profesor, la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria que se puede presentar después de una infección con las bacterias streptococcus de tipo A, como la faringitis o la escarlatina. Puede causar una enfermedad grave en el corazón, las articulaciones, la piel y el cerebro. Ya. La fiebre reumática es común en países con altos niveles de pobreza. Eh, no se presenta con frecuencia en en los países que tienen un sistema de salud más desarrollado. Mmm. La, este, la, la bacteria que produce la fiebre reumática es el streptococco biógenes o streptococco del grupo A. Eh, este germen parece engañar el sistema inmunitario para que ataque los tejidos sanos del cuerpo. Estos tejidos se hinchan o inflaman. Esta reacción anormal parece ocurrir siempre con faringitis, streptococica o escarlatina. Ah, eso sería todo, profesor. Mira, ya ha dicho algo más, pero en otro momento ustedes no, no, no estoy leyendo a Paparretta, pues a Paparretta haga un, una síntesis de lo que tienen que hablar. Tú ya me hablaste del sistema nervioso, la chica habló del, del, del sistema articular y alguien más habló de la piel. Entonces, es una enfermedad, es una enfermedad, incluso yo les había dicho que les había contado de la novela María de Jorge Isaac. en esa novela la heroína se muere con una fiera reumática, que en esa época no se sabía que era la fiera reumática. Entonces, esta fiera reumática se descubrió, se descubrió cuando todavía no había sido inventado o descubierta la penicilina. En esa época las mujeres eran las que más sufrían de fiera reumática. Las mujeres jovencitas de 19, 20 años se morían con esta enfermedad. Era una cuestión triste las parejas que se descomponían por la muerte de la mujer. Entonces, por eso que es muy importante que ustedes entiendan que la salvación de todos ha sido la penicilina. Entonces, ustedes están escuchando que es una infección por streptococco del grupo A beta-hemolítico. Ahora, y eso más se presenta en infecciones de orofaringe y también la escarratina. Son infecciones de la piel. Ahora, estas bacterias atacan las articulaciones, ataca el sistema nervioso central y ataca el corazón. El más grave, lo más grave de esta enfermedad es cuando ataca el corazón. El corazón, como su colega ha dicho, lesionan las válvulas cardíacas. No sé, ya no ha dicho no sé qué cosa. Son las válvulas, la aórtica, la mitral. Y esas válvulas se hacen incompetentes y puede producir un paro cardíaco la paciente se muere. En el caso de la piel, hay algunas nodulaciones que eso no es grave en las articulaciones y eso es al final, al final son las señoras que tienen artritis reumatoidea. Casi, casi son primos, primos hermanos que van juntos con artritis reumatoidea. Pero cuando actúa en nivel del sistema nervioso central, va a producir ciertos temblores, ciertas convulsiones, incluso estos niñitos que tenían estas enfermedades, comenzaban en la cama, comenzaban a moverse, a saltar, a saltar y se caían en la cama, de la cama. Eso se llamaba el baile del zambito. Entonces, cuando ustedes vean estos casos, hay que preocuparse y acudir a la consulta. A veces estos pacientes tienen algunos síntomas importantes, como que sudoraciones de algunas partes específicas del cuerpo. A veces, por ejemplo, sudan exageradamente de las manos, nada más. No les suda otra parte del cuerpo, solamente las manos o solamente la cabeza. Entonces, son situaciones que se han visto con mucha frecuencia que gracias a los antibióticos y ya no se ven. Pero, de todas maneras, pueden quedar alguna lesión en el sistema nervioso central, alguna lesión leve en el corazón y alguna lesión a veces grave en las articulaciones. la mayor cantidad de muertes en la fiera reumática era por problemas por problemas del corazón. Por eso que hay un dicho, la fiera reumática lame las articulaciones y muerde el corazón. O sea, ¿qué quiere decir? Las articulaciones son una cosa de infección que no es grave pero muerde el corazón. entonces ya ustedes están conociendo otro tema más que es importante es una enfermedad con mucha tristeza, es una enfermedad la cual ha sido origen de muchas novelas de amor, de amores rotos, de muchas muertes, sobre todo de mujeres jóvenes. Como les decía, esta enfermedad se descubrió en los Estados Unidos, un país desarrollado pero ahí es donde se comenzó a ver con más frecuencia. Entonces tampoco no vayamos a decir que en los países no desarrollados, eso ya no existe en el momento. Acá tenemos antibióticos, ampicilina, amoxicilina, ya ustedes están usando, entonces ya muy raro, pero en algunos sitios todavía donde no llegan los antibióticos podrían ser. pero eso tampoco no quiere decir que sea subdesarrollados como decían antes, o en vías de desarrollo. Esta enfermedad ya prácticamente lo tenemos como recuerdo pero en algunos casos cuando vemos dolores articulares, problemas del sistema nervioso centrado como el baile del zambito. Que van a leer esa parte, baile del zambito. Y es muy bonito entender eso ustedes que van a trabajar con los niñitos. Estos niñitos parecen atestósicos, se paran moviendo por todo lado y en la cama, están durmiendo y al final se caen de la cama. ¿Por qué mi hijito se cae de la cama? A ver, mucho cuidado, no voy a hacer baile del zambito. ¿No es cierto? Entonces, ya hay dos cosas que ustedes ya tienen. Esto, esto por favor para todos, todos me van a redactar un pequeño resumen de estas enfermedades. Caterine dice, ¿por qué abandonado la reunión? Caterine, no, pero ¿por qué están abandonando? Yo voy a tener presente por si acaso y entonces comenzamos con la clase. ¿Ustedes están viendo las láminas? Sí se ve, profesor. Ya, muy bien. Entonces, comenzamos el tema choco. Este tema es muy largo, muy amplio, pero ya también en la clase pasada les había resumido todo choco y por perfusión sanguínea. O sea, falta de volumen circulante. Ahora, no necesariamente por sangrado, puede ser por una vasodilatación periférica masiva como el choco cardiogémico o el choco anafiláctico. Pero en todo este tipo de choco que vamos a hablar, el problema es la falta de circulación intravascular. Es choco. Definición. El choco es un síndrome en el cual ocurre una falla circulatoria que puede ser desencadenada por múltiples causas. se define como una perfusión tisular inadecuada. En otras palabras, un déficit de circulación. No hay circulación para los requerimientos metabólicos. Se puede llevar, que puede llevar a la célula que no tenga energía necesaria para cumplir su función. O sea, si no hay circulación, no le va a llegar oxígeno. De persistir, finalmente, puede llevar a la muerte celular y una disfunción orgánica. Tanto los mecanismos fisiopatológicos que conducen a él, como las manifestaciones clínicas que produce diferente dependiendo de su etiología. Ahora, más abajo dice, es una afección potencialmente mortal. Esto que está subrayado, por favor, es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo el flujo de sangre suficiente, lo cual puede causar daño en múltiples órganos y requiere tratamiento inmediato y que puede empeorar muy rápidamente. Resumen, shock es la hipoperfusión tisular, falta de circulación, falta que le llegue, sobre todo, nutrientes y oxígeno hacia los tejidos. Y ustedes saben que, por ejemplo, el sistema nervioso es el que consume más sangre y así sucesivamente. Los órganos que se van a dañar van a ser de esa forma. Efectos sobre los órganos. A ver, si yo no tengo circulación, ¿qué pasa en mis riñones? disminuye la producción de orina, disminuye la filtración glomerular y puede haber oliguria raya anuria cuando hay necrosis tubular. Y estas fallas pueden ser irreversibles. Entonces, en los riñones, el órgano que también se malora inicialmente son los riñones. El corazón tiene isquemia y el corazón puede llegar a un infarto. en el cerebro, hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? Falta de CO2, de oxígeno en el cerebro. Hay irritabilidad, embotamiento. En el hígado, alteraciones de todas las funciones del hígado. En los pulmones puede producirme pulmón de choc. Las causas. El aporte de sangre a los tejidos depende del volumen minuto. O sea, ¿cuánto volumen bombea mi corazón en un minuto? Y de la resistencia vascular sistémica. ¿Qué quiere decir la resistencia vascular sistémica? El shock anafiliáctico, ¿qué cosa hay? Vasoconstricción periférica. Entonces, la sangre no llega a esas zonas porque las arterias están con una constricción y no circulación sanguínea. La reducción grave de estos dos parámetros pueden conducir a una situación de hipoperfusión periférica grave o choco. Entonces, miren, estamos dándole vueltas a lo mismo. Falta de circulación y esa falta de circulación hipoperfusión. Hipoperfusión quiere decir falta de, sobre todo, oxígeno y también de los nutrientes. Factores etiológicos. A ver, vamos a ver cómo pueden llegar a un shock estos pacientes. Disminución del volumen circulante, la hipovolemia. Hay pérdida de sangre, hay hemorragia. Entonces, y ahí vamos a hablar shock hipovolemico. Disminución del volumen plasmático en las grandes quemaduras. Cuando ustedes suben quemaduras grandes, ¿qué se pierde? El plasma, el suero, y todo queda concentrado en tejido, en los otros tejidos de la sangre. Hay una hemoconcentración y esto se presenta en las quemaduras y en la peritonitis. Entonces, el shock de este tipo es shock cardiogénico, neurogénico, cualquier cosa. Y al final es un shock hipovolemico cuando es quemadura. Porque quemaduras está perdiendo líquido. Entonces, ha perdido líquido por las grandes quemaduras, entonces, hay disminución de volumen. En cambio, la peritonitis, no, la peritonitis, usted no pierde volumen, no hay sangrado, no hay quemadura. pero hay una gran deshidratación interna, el organismo se defiende y comienza a salir todo el líquido a través del tejido, se acumula en el abdomen o puede haber una hipoventilación en estos pacientes. Por eso que la peritonitis también nos puede llevar a un shock hipovolemico y posteriormente shock séptico. La pérdida de agua y electrolitos en la diaforesis, que quiere decir sudoración excesiva, los vómitos, la diarrea, los vómitos y la diarrea en los niñitos y en los adultos mayores es grave. Por eso que un niñito con vómitos inmediatamente hay que llevarle a que se le evalude. En los viejitos igual, las diarreas le puede llegar a un shock hipovolemico, se puede morir. En los viejitos igual. En cambio, en los adultos como nosotros, como ustedes, porque yo también estoy viejo ya, la diarrea a veces solito se localiza, se circunscribe a veces sin necesidad de antibióticos, tomando bastante líquido y el cuerpo se defiende. En cambio, en los niñitos no hay esa defensa ni tampoco en los adultos. A veces el uso excesivo de diuréticos, a veces cuando los médicos o cuando las chicas, ahora estoy viendo que toman diuréticos para bajar de peso. Yo no sé quiénes ha dicho que se baja de peso con este. Al contrario, uso diuréticos que hago que mi riñón filtre más hasta por demás y esto puede llevar a una hipo y esto puede llevar a una hipovolemia. Pérdida de la función contractis del miocardio, shock cardiogénico. Entonces, cuando hay un problema del corazón, este shock es shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca grave de cualquier etiología, el corazón no puede bombear, hay circulación pero no bombea, no circula. Entonces, un shock también por falta por deficiencia en la circulación sanguínea, lesión en el miocárdica posquirúrgica cardíaca o si no también lesión por la fiebre reumática que me va a dar lesiones sobre todo en las válvulas y estas válvulas pueden ser incompetentes, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, esos cuadros son a veces graves, las arritmias, taquicardias, taquicardias quiere decir cuando hay mayor cantidad de latidos, las bradicardias severas es al revés, el corazón late muy lento, obstrucción del flujo sanguíneo, embolia pulmonar que es muy frecuente cuando ha habido esto del COVID, a veces los pacientes ¿por qué se morían? por problemas respiratorios, no podían respirar y era por una embolia que se producía, el taponamiento cardíaco, aneurisma disecante de la aorta, disfunción de prótesis cardíacas, obstrucción de las venas, de las cabas y produciendo neumotórax, entonces miren, esto es importante, embolia pulmonar, taponamiento cardíaco, aneurisma, esos tres temas quiero que los revise, embolia pulmonar, taponamiento cardíaco y aneurisma, disfunción vasomotora, pérdida del tono vascular, perdón, vasomotor, nosotros tenemos la presión, presión sistólica y diastólica, pero cuando tenemos un problema del tono vascular que puede ser vasodilatación, vasoconstricción, nos va a dar un shock neurogénico, anafilaxia, igual, la anafilaxia, también me van a revisar ese tema de anafilaxia, fármacos vasodilatadores y barbitúricos, lesión medular, aquellos pacientes que han sufrido un traumatismo médulo espinal en accidentes de tránsito, aquellos que se quedan con una paraplegia, ellos pueden llegar a este problema, dolor, un dolor intenso, por eso que cuando hablamos de emergencia, un dolor de muelas, es emergencia o es urgencia, ustedes me han dicho que era urgencia, no, todo dolor es emergencia, hay que considerarlo emergencia, porque ese dolor intenso me puede llevar a un shock cardiogénico, insuficiencia de la microcirculación y un proceso séptico, shock séptico. Manifestaciones clínicas, cuando el paciente está entrando en shock, ansiedad o agitación, confusión, disminución o ausencia del gasto urinario, el paciente no orina, habíamos hablado, riñones, labios y uñas azuladas, mareos, vértigo, desmayos, sudoración profusa, esta sudoración es sudoración fría, piel húmeda, pero frío, pulso rápido, pero débil, pulso periférico filiforme, dicen, o sea, que a veces es imperceptible cuando el choque está más avanzado, dolor de pecho, respiración superficial, pérdida del conocimiento cuando es mayor, taquicardia, el corazón comienza a latir, en mayor cantidad de frecuencia, alteraciones cutáneas, frialdad, cianosis, sudoración, llenado capilar lento, ustedes van a saber también qué es el llenado capilar, hipotensión, presión arterial media menor de 90 milímetros, mililitros, miligramos de HG, que es el mercurio, en la medida, o descenso mayor de 30 milímetros, perdón, milímetros de HG, de la presión arterial. Entonces, esto quiero que ustedes entiendan, qué cosa es presión arterial media, a la próxima me van a realizar presión arterial media, que es alteración del estado de conciencia o liguria. Pues miren, cuánto es, muchas cosas más, lo que le estamos reduciendo es esto, ¿no? Y ustedes van a tratar de ir aprendiendo sin olvidarse de todos estos síntomas. El tratamiento. En el tratamiento de nuestros pacientes, primero, soporte respiratorio. Administración de oxígeno mediante mascarilla o hay que ponerle con las gafas nasales o a veces hay que darle respiración a una presión. Entonces, darle el oxígeno. Y el oxígeno puro, directo, no, pues. Por eso que hemos visto en esta pandemia. Como necesitaban oxígeno, todo el mundo le compraba oxígeno y le ponían directamente el oxígeno en la garganta. y hay muchos pacientes que han terminado con problemas oculares y problemas de la naringe, de la faringe y ellos hasta pensaban que era cáncer. No pueden hablar, no pueden deglutir y están perdiendo la visión. El oxígeno hay que administrar con agua. Por eso que cuando ustedes ponen el tanque de oxígeno hay un frasco donde sale como espumita es el oxígeno que se está mojando con el agua. Sobre todo de los niñitos por ejemplo en los recién nacidos hay muchos de ellos que necesitan oxígeno y le ponen el oxígeno y al final terminan ciegos. Entonces mucho cuidado. El oxígeno también no hay que darle directamente o hay que darle mejor oxígeno húmedo. Soporte circulatorio este soporte circulatorio es en reponer reponer el volumen que se ha perdido. Incluso yo en la clase pasada les había informado que este esta reposición era en tres partes. Si era tres litros había que darle un litro de sangre un litro de cloruro de sodio y otro litro de expansión plasmático como el en la hemacel. Y a eso ya ustedes ya saben ya darle vuelta a vuelta también no vamos a avanzar. Entonces en el reporte circulatorio como práctica reponer en tres partes. Si es tres litros un litro de sangre no le voy a poner tres litros de sangre. Un litro de cloruro de sodio o cristaloide dicen y el otro es expansor plasmático como es la hemacel. Reposición de la bulimia que está soluciones cristaloides soluciones coloides y fármacos cardiovasculares y acá también puede ser sangre. Estamos hablando cristaloides el suelo fisionero o cloruro de sodio. Los coloides como el dextran y acá la hemacel. Los fármacos la adrenalina no la adrenalina dopamina y dobutamina y también podemos aumentar sangre. Sangre tenemos que dar. Ahora en la fisiología yo quiero que ustedes lean esto lo van a leer con mucho detenimiento ya prácticamente lo hemos hablado acá en algunas este algunas algunas cositas van a saber por ejemplo acá hay que ver cuánto de volumen orina minuto debo tener yo la oliguria dice una diuresis menor de 0.5 mililitros por kilo por kilo por hora entonces ustedes son expertos en que este paciente tiene que orinar 5 o 6 gotas por minuto y un volumen mínimo de 500 un volumen mínimo de 500 en cuanto a los latidos cardíacos también todos ustedes van a ver van a este habíamos hablado incluso acá acá habla algo de cuánto de volumen debo perder para poder de perder cuánto de volumen de sangre debo perder para tener alteraciones ya de la conciencia nosotros hablamos del 20 30 y 40 por ciento un 20 por ciento ya ya el paciente puede tener algunas alteraciones puede tener sensación de desmayarse caerse ¿no? por eso que a veces cuando vienen pacientes que tienen una herida grave en el cuero caído que es sangrante sangra pero el paciente está normal gritando haciendo bulla ¿por qué? porque sangra y ese volumen todavía no ha excedido el 20 o el 30 o el 40 por ciento de su bolemia pero si excede ese volumen va a tener problemas de shock hipovolémico esto es igual van a ustedes ver todo lo que hemos hablado ponerle el pulso atender todo lo que hemos hablado en la anterior igualito van a leer con mucho detenimiento y al final es es lo que hemos hablado fase de shock compensado miren ahí está ya estamos adelantando algo yo estoy yo estoy en shock pero aparentemente estoy sano pero estoy estoy en shock es fase de shock compensado es un shock que el paciente todavía no tiene síntomas pero ya ha perdido volumen es una etapa inicial donde se ponen en marcha una serie de mecanismos que tratan de preservar las funciones de los órganos como el corazón ¿qué quiere decir? que hay una vasoconstricción periférica y solamente la sangre está circulando en el corazón al sistema nervioso central a los órganos importantes y por eso que el paciente todavía ni siquiera pierde el conocimiento es una fase es un shock compensado este volumen sanguíneo dice intravascular se mantiene compensado porque el volumen ya no se está yendo a todo nuestro cuerpo a toda nuestra economía solamente se está distribuyendo en los órganos importantes es una compensación pero si se vence esta compensación el paciente ya va a entrar en fase de shock descompensado los mecanismos de compensación como los la vasoconstricción periférica se ven sobrepasado por el sangrado por el volumen que pierde el paciente empieza a disminuir el flujo sanguíneo a los órganos vitales y clínicamente ya el paciente presenta hipotensión lo que no había en la otra en la otra fase compensada su presión aparentemente estaba normal pero ya cuando sigue el sangrado se sigue perdiendo el volumen y el paciente va a entrar en una hipotensión deterioro del estado neurológico los pulsos periféricos débiles o ausentes diuresis aún más disminuidas puede ser una oliguanuria acidosis metabólica progresiva y pueden aparecer arritmias cardíacas y en el electrocardiograma podemos ver signos de isquemia los signos de isquemia ustedes van a ser tromes cuando comiencen a hacer el electrocardiograma hay una la onda ST se invierte en vez de ser horizontal se hace un hoyo eso nos indica que hay una isquemia fase de shock irreversible ya prácticamente el paciente va a morir no se logra corregir el shock se entra finalmente en una fase irreversible en la que el paciente desarrolla un fallo orgánico multiorgánico y el paciente fallece muere entonces son tres fases de compensada descompensada e irreversible tipos de shock y acá también todo es lo mismo sino que es la diferente etiología pero al final la sintomatología va a ser casi igual shock cardiogénico se define hacia un síndrome caracterizado por la hipoperfusión tisular aguda y severa y presión arterial sistólica menor de 90 esto también yo esto quiero que me entienda acá en Ayacucho manejamos presiones sistólicas a veces de 80 pero los pacientes están normal por eso que hay que tomarlo entre comillas esta información dependiendo de la presión de la localidad en todo caso que ocurre como un resultado de una de una falla en el bombeo del corazón o sea la fuerza muscular que bombea la sístole no hay sístole una diástole grave también es un estado de hipoperfusión tisular a una disfunción cardíaca es el shock cardiogénico no necesariamente están viendo que haya sangrado es un problema del corazón shock cardiogénico etiología en un shock cardiogénico un infarto de miocardio falla de la bomba falla de la sístole infarto extenso extenso infarto pequeño reinfarto y expansión del infarto o sea hay un infarto y el infarto se ha agrandado y eso nos puede dar ese problema complicaciones mecánicas regurgitación mitral cuando hablamos de la fiebre reumática hay lesión de las válvulas mitral aórtica entonces hay una regurgitación y esta va a aumentar la vasodilatación acá también dice causada por la ruptura de un músculo papilar las válvulas están conectadas a un músculo músculo papilar que jala cierra jala jala abre y suelta se cierra defecto septal ventricular o sea el ventrículo la mitad hay algún problema la ruptura de la pared libre y taponamiento cardíaco recuerdan en la clase cuando hablamos que hubo un atentado en un matrimonio de una señora pituca que no quiso hacerse examinar y que al día siguiente se murió por un taponamiento cardíaco que quiere decir el taponamiento cardíaco cuando el espacio pericardio el pericardio hay un espacio ese líquido se ha llenado de sangre se tapona y el corazón ya no tiene la furia ya no puede producir hace diástole pero ya no puede hacer diástole entonces ese es el taponamiento cardíaco infarto del ventrículo derecho otras condiciones cardiopatía en estadio final cualquier cardiopatía que ya no tiene respuesta miocarditis la miocarditis es una infección casi frecuente es una inflamación también del corazón por si acaso contusión contusión miocárdico un shock un golpe bypass cardiopulmonar prolongado shock séptico obstrucción del tracto y salida del ventrículo izquierdo ustedes saben que cuando cuando haya una 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 sístole el corazón sale por la aorta hacia nuestra economía cuando hay una obstrucción una estenosis aórtica que el corazón tiene que latir hacer una construcción tan fuerte para que por un orificio pequeñito salga toda la sangre hacia nuestro cuerpo una cardiopatía obstructiva hipertrófica obstrucción del llenado ventricular izquierdo estenosis mitral así como en la aórtica también estenosis en la en la mitral también una estenosis mixoma auricular izquierdo es un pequeño tumor que existe en algunos raro pero hay que tener presente regurgitación mitral aguda ruptura de las cuerdas tendinosas insuficiencia aórtica aguda insuficiencia aórtica aguda manifestaciones clínicas síntomas dolor dolor este generalizado dolor precordial disnia de severidad variable el paciente está respirando dificultadamente astenia malestar general el paciente no tiene ganas de hacer nada está asténico no tiene fuerza signos compromiso del estado general palidez de piel diaforesis cianosis ingurgitación yugular siempre ustedes van a ver como el latido cardíaco a través de la yugular vasoconstricción presión arterial sistólica menos de 90 y como he dicho esto con mucho tino pulsos periféricos disminuidos en amplitud taquicardia y galope del S3 eso no se preocupen es taquicardia para ustedes soplo pansistólico cuando ustedes ponen el estetoscopio van a escuchar un sonido ese es el soplo pansistólico durante ese es como si me estuviera yendo en caldo como dicen ustedes polipnia estertores pulmonares signos de taponamiento y disosación electromecánica esto ya con el electrocardiograma medio de diagnóstico como hacemos diagnóstico en estos casos de un electrocardiograma ya les he dicho el electrocardiograma es lo lo mejor que podían hacer ustedes ustedes son van a hacer tromes van a ver si se trata de un infarto un un este una insuficiencia cardíaca pasajera ¿no? radiografía simple del tórax puede ser normal en esto de la radiografía de tórax ustedes tienen que ver no no contentarse con recibir mirar ustedes cuando vean la radiografía van a ver la silueta cardíaca y normalmente ustedes van a medir la silueta cardíaca tiene que ser un tercio de todo de todo el tórax se hacen en tres partes el tórax y uno la silueta cardíaca tiene que ocupar un tercio pero si están viendo que la silueta cardíaca está ocupando dos tercios ¿qué quiere decir? que hay un gran vasodilatación cardíaca un mega 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 corazón o lo que ustedes quieran que nos esté dando cualquier problema gases arteriales hay que hay que hacer punción arterial que también en mi época era pues bien difícil ahora ya el que menos hace gases arteriales solamente hay que tener tener este tacto y facilidad porque pinchar una una arteria puede la salida a salir en a chorro y a veces no se puede hacer las mostacias entonces eso podemos ahora analizar la sangre ahí vamos a encontrar cuál es el valor del CO2 el oxígeno los electrolitos todo vamos a analizar el ácido láctico comúnmente en estos pacientes está elevado niveles superiores a 4 miliomoles se relacionan con un mal pronóstico entonces miren el ácido láctico nos va a dar pronóstico en el examen en el examen nosotros pedimos dosajes de ácido láctico tenemos mayores de esos es muy grave el ecocardiograma el ecocardiograma es utilizando el ecógrafo hay que tener esto si hay que tener este estresa para poder este hacer este este examen tenemos que tener un conocimiento básico yo personalmente siendo médico muy difícil que podría hacer una un ecocardiograma podría yo intentar pero a veces no voy a poder interpretar eso tiene que ser el cardiólogo la presión venosa central la presión venosa central es la que se utiliza pues en todos casi en todos los pacientes que están en UCI se le toma la presión venosa central en el laboratorio solicitamos los agres del cloruro de sodio total de la creatin fosfoquinasa creatin esto de acá solicitar creatin fosfoquinasa total la creatin fosfoquinasa este cardíaca o sea hay una total y la cardíaca eso tenemos que ver si yo tengo que la cardíaca está muy alta vamos a hablar que es un problema cardíaco dosaje de sodio potasio magnesio pruebas de coagulación adicionalmente glicemia creatinina acérica y líquidos miren todos estos análisis se hacen en los hospitales ustedes tienen que estar familiarizados de repente en algunos sitios veganos no hay pero no olvidarse que existe esto pero tampoco yo no puedo hacer el diagnóstico porque no tengo esto no estamos hablando miren cuán amplio es para hacer el diagnóstico o en todo caso impresión diagnóstica inmediatamente no esperar no perder el tiempo hacer la referencia al paciente a un lugar de mayor resolución entonces miren todo esto tiene que estar en la cabeza de ustedes en el tratamiento medidas generales mantener el oxígeno ahí ya hemos hablado un catéter central un catéter central ahí dice un chua juar eso es a veces no se puede sonda vesical a todo paciente sonda vesical para ver su diuresis monitorización de la presión arterial frecuencia de ritmo cardíaco oximetría de pulso presión venosa central y diuresis la diuresis es importante control del ritmo de diuresis miren es lo que estoy diciendo a veces contamos las gotas por minuto o por hora ahí ustedes dicen no doctor ¿qué va a hacer? sí si se puede se hace eso ustedes son drones en esto medidas específicas terapia farmacológica esto ya solamente para que ustedes conozcan porque esto así nada más utilizar no es tan fácil estos medicamentos se utilizan sobre todo en UCI los vasopresores como la dopamina la dobutamina y la noradrenalina acá ustedes están viendo las dosis léanlo bien pero no tienen la obligación todavía de memorizar porque todavía cuando usted ya trabaja en UCI tienen que saber de memoria diuréticos diuréticos por vía endovenosa por vía oral ejemplo la furosemida es una ampollita que todo el mundo lo conoce el ASIC para ponerle endovenoso vaso de dilatadores como la nitro nitroprusiato la nitroglicerina inhibidores de la fosfodiesterasa aminorine estos son medicamentos que como les vuelvo a decir metas en la cabeza que existen esos medicamentos que eso ya cuando ustedes trabajen en esos sitios especializados probablemente se van a familiarizar a veces la memoria es frágil no se olvida pero uno ya ya conoce ya sabe más o menos y volvemos a recordar entonces hasta acá hemos hablado de shock cardiogénico ahora el shock hipovolémico va a ser casi lo mismo ¿ya? va a ser casi lo mismo pero va claro que en la etiología va a ser diferente pero en la fisiopatología va a ser casi parecido el shock hipovolémico igual falta de volumen ha perdido volumen estoy perdiendo volumen el hemorragio un montón de cosas acá ustedes van a leer esa parte las causas sangrado de las heridas sangrado de otras lesiones sangrado interno por ejemplo en una paciente que tiene una un embarazo ectópico roto el sangrado es por las tropas donde se ha roto y el sangrado es interno y el paciente puede llegar a un shock y puede llegar a la muerte shock hipovolémico sangrado ahí sí hay sangrado aunque sea sangrado oculto pero hay un sangrado por eso que se llama hipovolémico también puede haber el shock hipovolémico por las quemaduras como hemos hablado antes diarreas transpiración excesiva y los vómitos sobre todo en joven sí en niñitos y en la gente adulta entonces el shock hipovolémico sangrado o pérdida de el plasma por quemaduras por diarrea por vómitos o por sudoración excesiva manifestaciones clínicas acá igualito que el anterior ansiedad agitación piel fría pegajosa confusión disminución o ausencia del gastro urinario no hay filtración no hay glomerular y no hay orina debilidad general piel de color pálido palidez respiración rápida sudoración de piel piel húmeda pérdida del conocimiento si ustedes vean el anterior caso igualito pero la etiología es diferente diagnóstico el diagnóstico se basa en una buena historia clínica y los signos que el paciente presenta y que incluyen frecuencia cardíaca alta taquicardia frecuencia respiratoria alta taquitnia hipotensión arterial sobre todo la sistólica oliguria la oliguria es la disminución del volumen urinario entonces miren el diagnóstico en estos pacientes frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria presión arterial y oliguria el examen físico permite detectar estas alteraciones y el interrogatorio médico averiguar las posibles causas de este shock que es lo que ha pasado otras exploraciones complementarias útiles son en los exámenes de sangre los análisis bioquímica ver este la pérdida de sangre plasma nitrolito sodio pruebas de imágenes como la ecografía la tomografía o algunos otros exámenes que podemos requerir o al final una laparotomía si tengo que es un embarazo ectópico tengo que operar si no se va a morir entonces a veces ya hay que actuar de frente hay que actuar ya tratando de cohibir la hemorragia de parar esa hemorragia como de lugar el tratamiento la precocidad en el tratamiento es muy es importante no esperar que este paciente llegue a un shock refractario o a un shock irreversible como decimos entonces tratar de evitar el mejor tratamiento es evitar que llegue al shock pacientes tienen que parar esa sangre y tratar de darle volumen es una situación urgente y por lo tanto hay que solicitar de todo el equipo médico uno solo no al paciente lo tiene que tener cómodo arropado acostado con una elevación de 30 30 grados de los pies ¿para qué? para que la sangre vaya más hacia el corazón hacia el cerebro y sobre todo parar esa hemorragia torniquete no sé tienen que hacer ustedes eso y este a esa es la salvación en el hospital pues ya ustedes pacientes se va a hospitalizar hay que darle el fluido terapia lo que hemos hablado ayer hay que hay que hay que darle los cristaloides como el suelo de sodio el suelo fisiológico expansores para plasmáticos y transfusión de sangre si necesita reposición del volumen sanguíneo administrar sangre y fluidos intravenosos lo que hemos hablado y al final vamos a buscar acá dice el tratamiento de la causa ¿qué es lo que está causando este shock? si es una herida grave entonces tratar de como digo operar amputar lo que sea pero tratar de cerrar ese caño como del lugar que no siga sangrando probablemente es una arteria grande de gran calibre que los pacientes pueden morir no sé si ustedes han visto las corridas de toro en las corridas de toro ¿cómo se muere generalmente el torero? el toro le embiste y le cornea acá las arterias ilíacas que están ahí casi por el muslo y eso tiene un gran volumen y los pacientes se mueren sangrando sangrando y se mueren después de que tantos toreros se han muerto sangrando el famoso Pakirri el esposo de la patoja se murió porque un toro lo corrió y se murió por un shock hipogolímico irreversible no había como parar ese sangrado y se murió en plena plaza de toros antiguamente los toreros tenían mucho este problema otras medidas administrar oxígeno estar constantemente el control de las funciones vitales el oxígeno y control de la diuresis y tratar de que este paciente recobre el conocimiento o que no llegue al coma llega al coma el paciente ya es malo este lo que nosotros decimos por ejemplo el paciente no debe llegar a UCI el paciente que llega a UCI 80% de posibilidad de que se muera entonces miren cuán importante es actuar al inicio paciente que me viene sangrando ustedes como sea paran el sangrado simultáneamente le están poniendo su clorura de sodio y tratar de parar ese sangrado como dé lugar si es intraabdominal va a ser difícil por eso inmediatamente referirlo al hospital ¿por qué? porque se puede salvar en ginecología en obstetricia sobre todo nosotros hemos este ¿qué hemos hecho nosotros en ginecología? la muerte materna por sangrado un paciente que da luz está sangrando tenemos dos horas para actuar más de dos horas es peligroso se muere entonces tenemos que actuar en esas dos horas lo posible en la primera hora y estabilizar al paciente no le estabilizamos al paciente se nos muere entonces estas hemorragias nos dan un pequeño tiempo no tan largo de poder actuar entonces nosotros tenemos que actuar eso sangrado parar el sangrado como dé lugar a veces este por ejemplo una hemorragia digestiva ¿cómo lo paramos? eso también es una cosa es una cosa grave difícil el paciente ya se muere ¿qué hacemos? ¿cómo le paramos el sangrado del esófago? del estómago ¿cómo? inmediatamente abrirle cortarle y amarrar bien difícil ¿no? había unas ondas unas ondas especiales que que había que ponerle por la boca una vez yo quise poner eso no pude y el paciente se murió hay que tener una maña para ponerse ese tipo de de sondas que ya no están en uso porque es muy difícil era su utilización entonces a raíz de eso ¿qué cosa es? el mejor tratamiento del shock prevención prevención paciente que tiene diagnóstico adúlcera este paciente no me tiene que sangrar paciente que tiene no, este paciente no me debe sangrar un accidente de tránsito eso ya es emergencia emergencia pero por alguna enfermedad ya el paciente tiene que ser consciente de su enfermedad tiene que saber lo que él tiene para poder evitarle que llegue a estos extremos de shock hipovolímico generalmente este shock hipovolímico es por una emergencia por un accidente por una agresión por una bala por una caída por un montón de cosas es de emergencia pero si pacientes como les estaba diciendo con úlcera gástrica y todo que algún día me haga sangrado es porque él se ha descuidado o a veces hay cánceres que no sabemos cáncer gástrico sangra y se muere sangrando a veces también es difícil salvar al paciente el pronóstico y acá está ustedes también la cantidad de volumen depende del volumen sanguíneo perdido la tasa de pérdida sanguínea la enfermedad de toleración causante de la pérdida afección crónica o subyacentes por medicación como la diabetes cardiopatías neumopatías neumopatías hace que el cuadro sea más grave entonces para el pronóstico tenemos que saber la cantidad de volumen sanguíneo que se ha perdido y con eso vamos a actuar y hay que actuar rápido entonces acá está acá shock hipogolémico vamos a pasar a shock anafiláctico esto shock anafiláctico es por hipersensibilidad sistémica del tipo 1 que quiere ser una para que usted me entienda una alergia una hiperalergia el paciente entró en un shock shock y shock anafiláctico por una reacción a una toxina por ejemplo pacientes que han tenido una picadura de insectos hay personas que son sensibles a a la picadura de una avispa de una abeja y estos pacientes se mueren con una vasodilatación periférica y una obstrucción de las vías aéreas ese es el shock anafiláctico el síndrome clínico grave súbito y adverso de etiología variada a veces usted le pone una ampolla una penicilina igualito shock anafiláctico y es grave pero al final la fisiopatología es casi parecida a cualquier otro shock ¿cuáles son los elementos los medicamentos que pueden producirnos reacciones anafilácticas los aines la aspirina los antibióticos sobre todo las penicilinas la insulina protamina estreptoquinasa progesterona medios de contraste acá por ejemplo medios de contraste acá te lleven a rayos X póngales un medio de contraste y le ponen de frente y sin saber que puede ser puede tener un shock anafiláctico inmunoterapia en alimentos maní ya ustedes saben pescados mariscos leche huevo y algunos otros medicamentos comidas o alimentos que no le cae al paciente inoculación de venenos abejas avispas hormigas o cualquier otra sustancia que que el paciente es alérgico a ese medicamento algunos medicamentos yo no puedo tomar este como dicen los pacientes yo soy alérgico a las penicilinas soy alérgico a los anti a los aines por ejemplo soy alérgico eso siempre hay que tener presente si te dicen que es alérgico no le des o si no hay que hacer una prueba para determinar si verdaderamente es alérgico el problema a veces en Ayacucho todos los pacientes quieren hacerse los importantes y para ellos es un orgullo yo soy alérgico yo soy alérgico oye no te pongas no te pongas orgulloso de eso más bien tú dices que no eres alérgico de nada yo no soy alérgico de nada pero hay mucha gente que se enferma y verdaderamente pues hacen las reacciones alérgicas que son graves manifestaciones clínicas igual un choc anafilático es dramático sobre todo problemas respiratorios no pueden respirar se le cierran los bronquios una broncoespasmo una laringoespasmo y este es grave de acuerdo al alergéneo o a la causa de este choc cardiogénico es uno de un inicio brusco hay prurito malestar general profundo sensación de muerte opresión torácica vómitos diarrea y esto te va a llevar a un choc anafilático a ver miren acá por ejemplo hay un choc anafilático vamos a ver este cuadrito que es muy importante el muco cutáneo es que cosa voy a encontrar si uno muco urticaria o sea esas reacciones en el piel los babones las reacciones alérgicas de la piel angioedema el problema en la vía oral en la faringe en la laringe un escosor exagerado un enrojecimiento de la piel una conjuntivitis miren estos pacientes pueden presentar también esos síntomas en respiratorios disnia laringoespasmo no pueden respirar están con un estridor sibilancias rinorrea tos cardiovasculares hipotensión vasodilatación taquicardia bradicardia dolor toráxico y síncope el paciente ya pierde el conocimiento gastrointestinales náuseas vómitos diarrea diaforesis cólicos abdominales entonces un paciente con este tipo de shock puede venir con todos estos cuadros no solamente van a esperar que solamente muco uco cutáneos puede ser general uco cutáneo respiratorio cardiovascular y gastrointestinales entonces estos pacientes requieren un tratamiento de urgencia medio de diagnóstico hay que hacer una buena historia clínica la mejor la mejor es una buena historia clínica como ya ustedes saben hay que decirles si son antecedentes de que si son alérgicos o no son alérgicos en la historia clínica si ha sido picado por un por un insecto mordido por un por un este un animal venenoso porque los venenos también van a producir un tipo de shock anafiláctico el shock de una culebra nos va a dar un shock anafiláctico entonces la historia clínica es muy importante manejo del paciente con shock al otro paciente es igual que cualquier otro paciente hay que darle el tratamiento del ABC incluso ahora han puesto ACV antes era aire sangre y circulación también ahora ya no son aire circulación y sangre entonces el ABC de toda emergencia entonces ya ustedes acuérdense el ABC en una emergencia el ABC pacientes que estaban entrando en shock ABC la vía aérea la circulación y la sangre eso es lo importante no olvidar que estos edemas de la laringe si ustedes tienen edema hagan una tracheostomía o le ponen una aguja gruesa en la tráquea cuidando no dañar la tiroides y van a ver que por ahí puede respirar el paciente a veces son medidas de emergencia que es salvador de la vida del paciente medidas generales colocar al paciente en decúbito en tren de legur canalizar una vía periférica gruesa para poder darle volúmenes líquidos medicamentos y monitorizar la presión arterial ritmo y frecuencia cardíaca hacerle un electrocardiograma tratamiento específico soporte respiratorio con oxígeno ahora en estos pacientes hay que dar adrenalina la adrenalina en mi época era bien tranca utilizar pero ahora sí utilizamos por vía intramuscular y sobre todo su intradérmica intradérmica pacientes que por ejemplo los asmáticos que están muriendo le ponen su intradérmica y al toque al toque se les pasa toda su molestia a veces hay que hacer adrenalina para poder abrir las vías las vías aéreas y este paciente no se muera con una insuficiencia respiratoria si es por mordiduras de una serpiente o un animal hacer un torniquete o si no hacer torniquetes y aflojando aflojando hasta que vaya llegue a algún hospital la vía aérea es importante pero en estos casos la primera vía que más se malora es la vía aérea no puede respirar y hay que buscar cómo puede respirar estos pacientes los fármacos adrenalina antihistamínicos corticoides o corticoesteroides y agentes agonistas beta los bronco dilatadores por ejemplo el asma nos va a producir un shock casi casi parecido a un anafiláctico el paciente no puede respirar los broncos no pueden no pueden dejar salir el aire y nos va a dar ese problema prevención de la anafiláctica ya ustedes lean esta parte como prevengo que el paciente conozca su cuerpo sepa lo que es alérgico sepa cuidarse este si hay que desensibilizarse se puede hacer una desensibilización poniendo poco 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 y este al final estos pacientes van a este recuperarse hay que dar antihistamínicos corticoides y esto ya sería un tratamiento en consulta externa y eso una orientación a estos pacientes para que eviten llegar a estos cuadros o para que no se expongan a la parte alérgica si hay cielo alérgico a la picadura de insectos que no se haga picar con nadie pues que no vaya al campo que se vaya con un buen protector inmediatamente si le picó una vispa o inmediatamente tomarlo su medicamento porque puede llegar a la muerte entonces hasta acá el shock anafiláctico ahora el shock neurogénico el shock neurogénico también es igual lo que hemos hablado el problema ya es el sistema nervioso central y periférico a veces cuando les hago la pregunta a los alumnos supongamos que uno de ustedes está con una depresión marcada y quiere suicidarse se sube al campanario de la catedral y se lanza para matarse la pregunta es ¿dónde se murió el paciente cuando se contrasuelió o arriba en el aire? eso es importante que ustedes discriminen el que se suicida ¿dónde se muere? ¿cuándo se muere? ¿en el aire? ¿o cuando se contrasuelió? entonces yo el trayecto ¿no es cierto? ¿por qué? por su reacción neurológica por lo que tenemos el simpático y el parasimpático el simpático te mata y el parasimpático te salva pues arriba el simpático que va me ire todo plan paro cardíaco y me muero porque yo decía pues antes cuando no conocía bien esto oye ¿con qué dolor habrá muerto este pata? ¿no? ¿con qué dolor? ¿cuánto le habrá dolido morirse? pero al final era que él ya llegaba al suelo muerto ya no sentía nada entonces por él por un problema neurológico y a esto estamos estamos hablando de esto entonces las causas neurogénico bloqueo de los mecanismos de regulación cardiovascular por daño medular problemas pacientes que son que tienen que se que se parten la médula pueden morirse al toque una disautonomía neuropatía periférica anestesia general profunda paciente entra un choque hipovolímico severo por la anestesia pero es y ese ya sería este un problema neurogénico medicamentos sedantes vasodilatadores anafilaxia paciente con eleta también van a hacer un choque neurogénico fisiología ruptura del sistema nervioso simpático verdea del tono simpático el simpático nos mantiene nuestra presión arterial el simpático nos mantiene despiertos vasodilatación venosa arterial disminución del retorno venoso disminución del volumen circulante disminución del gasto cardíaco disminución del suplemento de oxígeno celular deterioro en la función tisular deterioro en el metabolismo celular cuadro clínico signos motores debilidad o parálisis de las extremidades signos sensitivos ausencia o alteraciones de la sensibilidad del tronco o extremidades incontinencia pérdida del control de los esfínteres anal y vesical estos pacientes se hacen la caca se orinan signos superficiales laceración o deformaciones de la columna cuello o cabeza algún accidente dolor defensa la palpación o al dolor por el movimiento de la columna o del cuello del útero perdón del cuello cervical entonces miren esto es importante lo que vamos a hablar supongamos que a mí me di una tortícolis ya saben lo que es la tortícolis ¿no es cierto? es una cuando hay una contracción del cuello a un lado y le duele al mover ¿no? yo he visto con mucha frecuencia pacientes venían y por fastidiarles o decían que había que moverles bruscamente para que pierdan esa contractura muscular y el paciente se puede morir con shock neurogénico toda contracción que tiene el cuerpo es por algo que se está defendiendo entonces el cuerpo no es loco yo no quiero mover esto porque acá tengo un problema entonces este entonces yo no yo no le puedo dar incluso antiinflamatorio porque lo voy a matar lo voy a relajar y se va a hacer el daño mayor entonces nosotros no podemos hacer eso porque si hacemos eso ese dolor me va a llegar a un este shock neurogénico entonces ahora estos pacientes que es por ejemplo pacientes que tienen epilepsia después de las convulsiones tónico-clónicas no se quedan dormidos profundamente y a veces se hacen la caca a veces se orina entonces esos pacientes nos indica que si pues en algún momento ha estado haciendo un shock neurogénico ahora cuando los pacientes que están en coma imagínense un paciente que está en coma con los brazos así estirados y que a usted no le contesta nada y yo quiero saber qué grado de de coma tiene este paciente y yo lo que yo lo que agarro la parte más más dolorosa es las tetillas yo le peñisco las tetillas las tetillas y el paciente va a tratar de mover la mano para sacarme donde le estoy con la mano me va a sacar donde le estoy peñiscando ese es un un coma este no muy profundo un coma cortical pero en cambio si yo le peñisco mover las manos hacia adentro que si siento dolor ustedes están viendo que está sintiendo dolor pero no hace nada defensiva es un es un coma una decorticación entonces ya es un coma más profundo un coma ya probablemente de poco ya no voy a tener mucha esperanza entonces todo eso esos síntomas ustedes pueden haber de hacer en el paciente que viene en coma van a practicar eso no solamente contentarse en hacer lo que les corresponde sino también ver eso qué grado de coma qué cosa cómo se defiende entonces eso es importante la defensa cómo se defiende el paciente ustedes no pueden hacer esos esos este tratamientos bruscos de que de voltear de repente está contraído todo la mano ustedes le estiran de repente peor van a complicar el cuadro clínico aparte no hay que dar antiinflamatorios mejor es para el dolor nada más y ver cuál es la causa valoración y diagnóstico pacientes con shock neurogénica presentan habitualmente hipotensión igual que un shock con los otros shock bradicardia hipotermia piel caliente roja y seca acá es la diferencia de un shock hipovolémico en estos pacientes tienen piel caliente roja y seca entonces esto van a tener tener presente manejo y cuidado de enfermería el objetivo de la terapia es tratar de remover la causa o prevenir la inestabilidad cardiovascular promoviendo una buena perfusión tisular óptima qué quiere decir esto una buena circulación la prioridad de la enfermera van dirigidas a tratar la hipovolemia mantener la normotermia el calor normal prevenir la hipoxia dándole buen oxígeno proporcionar consuelo y apoyo emocional y controlar las complicaciones a veces en estos pacientes hay que usar manitol pero estos medicamentos va a ser conjuntamente con el médico solas no la primera parte para ustedes ya ustedes saben paciente con shock su oxígeno su circulación y para el dolor en todo caso el shock séptico el shock séptico este shock es grave bravo igualito la misma fisiopatología la etiología es diferente generalmente shock séptico por una infección grave los pacientes tienen una extremidad fría pálida fiebre puede ser alta o puede ser baja puedes tener escalofríos sensación de mareo presión arterial baja disminución o ausencia del gastro urinario no hay no hay diuresis frecuencia cardíaca rápido taquicardia inquietud agitación letargo o confusión dificultad para respirar sarpullidos o cambios del color de la piel generalmente estos pacientes tienen una piel húmeda seca fría en cambio en el neurogénico es al revés caliente seco diagnóstico y pruebas habituales en estos pacientes hay que hacer una buena historia clínica hay que hacer un examen de laboratorio completo hemograma completo hemocultivo antimeograma logograma este es este para ver este leucocitos leucocitos cámbian esto monograma y dos agres por eso eh medición de los leucocitos medición de los leucocitos de los leucocitos en estos pacientes ustedes saben que los leucocitos son componentes de la sangre Que van dirigidos a la defensa, sobre todo de las infecciones. La mayoría de los pacientes con infecciones tenemos una leucocitosis. ¿Qué quiere decir hay aumento? Normalmente los leucocitos están entre el 20% de la sangre, pero si yo tengo una leucocitosis que me va a sobrepasar, tengo 15 mil, 20 mil, 30 mil de leucocitos, eso es malo. Eso quiere decir que es un proceso infeccioso o a veces cuando la infección, el choque hipovolímico es mayor, voy a tener la leucopenia. Voy a tener leucopenia. ¿Qué quiere decir? Que ya la defensa del cuerpo ya ha sobrepasado. Entonces es importante la presión venosa central, presión venosa central. El control de las funciones vitales, función renal es importante. Ver si la fiebre, escalofríos, piel seca, fría, aceleración del pulso, deterioro del estado de conciencia, la tensión arterial. Todo esto hay que incidir y hay que escribir en la historia clínica. Tratamiento de soporte, soporte hemodinámico, aporte de líquido. Ya les he dicho, no solamente suero, hay que darle todo. Vamos a corregir la hipovolímica, entre comillas, porque esta vez tiene una hipovolímica que no ha perdido sangre, pero toda su sangre está fuera de las arterias. Entonces, vamos a utilizar en otros pacientes, igual que en el shock hipovolímico, estos medicamentos, la dopamina, tolbutamina, no la adrenalina. Pero esto no le doy incluso la, solamente le estoy dando los nombres para que ustedes tengan idea, porque esto se va a utilizar ya en unidades de cuidados intensivos o en trauma-shock de la emergencia. Soporte respiratorio, soporte metabólico, nutricional, soporte hematológico. Ahora, profilánxis del shock, lavado de maíz. Ustedes tienen que tener bastante cuidado, lavado de manos, utilización de barreras, técnicas asépticas, políticas de antibióticos. El antibiótico tiene que ser utilizado racionalmente. Descontaminación efectiva, óptimo drenaje quirúrgico del foco séptico. Esto es lo más importante. Si este paciente es séptico, se ha hecho un aborto y tiene un shock séptico, el shock séptico es por el útero está infectado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar todito el útero. Si no, este paciente se va a morir. Si tiene de repente una herida grave, hay que sacarle. Es como, por ejemplo, he estado escuchando de los hermanos de Aipen. Uno de ellos, al mayor, le han hecho una amputación de los dos pies. ¿Qué ha pasado? Este era diabético. Se ha infectado sus pies. Ha estado un shock séptico. Y este paciente ha tenido que amputarle las piernas para que esta infección no siga avanzando. Entonces, se ha sacado del foco séptico, se le ha dado antibióticos. Lo malo es que ha quedado amputado. Entonces, un paciente diabético hace mucho el pie diabético. O sea, el pie se infecta y esa infección es rapidito, en horas, ¿no? Ni siquiera días, ¿no? En horas. Y eso es importante que ustedes entiendan. Paciente con shock séptico, hay que sacar el foco séptico. O sea, el lugar donde él está produciendo ese tipo de infección. Bueno, hasta acá hemos avanzado esta parte de, y hemos avanzado un capítulo más, creo que esto es dos capítulos, creo que es, pero ya hemos avanzado, estamos avanzando. Yo quiero avanzar más para poder determinar y hacer las prácticas, para que usted no tenga ningún cruce de sus horarios. Entonces, señores alumnos, el día jueves vamos a tener clase, pero ya ustedes me van a revisar, embolia pulmonar, embolia pulmonar, taponamiento cardíaco, aneurisma, anafilaxia y presión arterial media. Por favor, eso quiero que me lo tengan presente para la próxima. El día jueves vamos a hablar sobre eso. Entonces, igual que ustedes, acá ya tengo quienes están interviniendo. Esto lo tengo acá en mi registro. Y para poder ver cómo hacer incluso unos exámenes, van a tener una ayuda. Yo quiero que vayan estudiando. Les felicito a todos los que han intervenido. Están demostrando que sí tienen interés por el curso. Estoy viendo que sí me están respondiendo. Pero yo quisiera que cuando ustedes lean y cuando hagan esto, hagan un resumen. Así como les decía de la fibra neumática, sí, pues, han hablado todo, pero se han enredado. Entonces, yo, tiene tres formas de acción. En el sistema nervioso, en el sistema nervioso, en las articulaciones y en el corazón. Entonces, miren, así más rápido y es mejor entendemos. Pero si vamos a querer avanzar hacia la paporreta, no vamos a poder. Entonces, señores alumnos, yo les agradezco. Van a disculpar la tardanza. Pero el día jueves a las 3 en punto vamos a hacer. Probablemente de allá al 15 estamos haciendo las prácticas, ya. Porque ahí vamos a avanzar un poco más en esto de la parte teórica. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Claro, no al mismo tiempo, sino tres grupos para poder avanzar, porque si no, tantos alumnos no vamos a poder avanzar. Ya, señores alumnos, quedo muy agradecido y nos estamos viendo el día jueves. Hasta el jueves y buenas noches, señores alumnos. Hasta el jueves, doctor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.